Armó el día de hoy en el mercado principal Pedro Sáenz de Baranda, tres camiones de la ruta Polvorín pasaron y no hicieron parada para los usuarios. Generó muchas molestias. Vea lo que dijeron ahí precisamente los usuarios que estaban muy molestos. ¿Qué pasó? Pues no sé, ya van tres camiones que pasan y no nos paran aquí en el Polvorín. ¿Por qué no se está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos camiones ya pasaron? Ya pasó uno, ya se fue y no paró. ¿Y este ya se vino a parar acá? Ya hay mucho y dos águilas. Tres con este, fíjese, tres. Es mucho. Uno necesita llegar a su casa. Y no, pero aquí toda la gente, mira. Y mira, toda esa gente está parada allá. Ahorita que se ve en el camión, es marcada a la gente para subir. ¿Cuánta gente está esperando camiones? ¿Desde qué hora? Tiene hora y media que estamos aquí paradas. No es justo. Oye, acá hay un checador, es el cuarto por allá. Y ahorita que ven en el camión, va usted a ver el matadero de gente. No es justo esto. No es justo. 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 Allí, también hay un checador. No es justo. No es justo. Vente. ¿Siempre pasa esto? Siempre lo hace. No voy a cerrar la puerta. No voy a cerrar el otro. Que ya va a cerrar. Que ya va a cerrar. Ya lo alcanzó en esto. Ya no, no se llenó. Qué barbaridad, de verdad. Y así hace. Siempre así lo hace. ¿Se ven el famoso cuamarín? ¿O está rota o no está rota aquí? No, no está rota, no. Así está pregado. Todo el tiempo. Debemos cambiar de camiones. Para que hay que... Todo el tiempo, ¿no? ¿Así ya puede ir los camiones? ¿Por qué no? Dos, tres horas está aquí para parar. Para un cruce, ¿no? Eso no vale. Uno viene porque necesita ir. Deben de utilizar camiones buenos. Porquería, no sirve. Aparte, ¿no? Aparte de eso. Y ya ves, poncha la llanta y te deja medio camino. Dijeron que van a meter buenos camiones. ¿Qué hace el presidente del camión? No. Le lavan la mano con el dinero ya. No debe ser así, debe ser legalmente. Nosotros necesitamos llegar y hacer dos horas parados. Bastidia. Danza. Y la pregunta obligada es, ¿dónde están los famosos inspectores del Instituto del Transporte? En su clima. ¿Dónde están los checadores de las empresas? En su aire acondicionado. La cosa es que los ciudadanos tenemos que padecer con este servicio pésimo, deficiente y caro. Y 17 pesos. 17 baros. Y por poco linchan al chofer. Y que además no paran. Ahí está una prueba más de lo que no hace el Instituto del Transporte. ¿Hace algo? Para lo que sirve. O sea, para nada. ¿Qué cosa? Para nada, licenciado. Ahí está la prueba. Y vea usted, no solo los camiones en mal estado, accidentes, no cubren sus rutas, no hay inspectores. Tres horas parando, parados, esperando un bendito camión que me lleva a mi casa. Y no se supone que este es uno de los lugares donde confluyen todas las rutas, ¿dónde están los inspectores? Y si tengo la olla de frijoles calentando, y si tengo la ropa remojada con polegía, ¿qué pasa? ¿Quién sabe qué le habrá pasado a los choferes? Así está el servicio de transporte en el principal mercado de abasto. No habrán tenido una emergencia. Vea usted, ¿tenemos aspectos de los camiones? Claro que sí tenemos. Usted vea cómo está la mayoría de los autobuses de las diversas empresas. ¿Cómo diría usted? No hay una que se salve. Todas tienen deficiencias en su estructura, llantas en mal estado, pasamanos a punto de desbaratarse, puertas. Vea usted todo esto. ¿En qué condiciones están las unidades del transporte urbano? Ya sabe usted, les subieron porque supuestamente tenían que mejorar todo este tipo de deficiencias, de irregularidades. Es como tú le quieras llamar, la cosa es que así está. Mira hasta el vidrio que va. Guarteado el vidrio. Guarteados. Híjoles. Ya sabes. Está como dice usted con su frase, licenciado, está bien piojoso el asunto. Piojísimos están los camiones. Oye, ¿y esas no son las unidades nuevas? Mira esto, esto no es un peligro para los usuarios. Esas no son. Ah, no, no son. Que se logra apoyar ahí porque... Imagínate que alguien se resbala y se caiga ahí. No, no, ni Dios lo quiera, licenciado. Vea esto, vea. Chulada de camiones tenemos en Campeche. No, hombre, una cangrena ahí. Son una preciosidad. Y así pasa la verificación. La pregunta es de cuánto se mochan, porque aquí hay una corrupción tremenda. ¿Con qué están haciendo la verificación? No hay otra explicación para que esos camiones pasen la verificación. La están haciendo, creo, con el sistema Braille, ¿no será así, licenciado? No, a lo mejor. Yo creo que, ¿sabes qué? A ver, deja por acá una lanita y basta. Para mí que hacen las verificaciones de noche. De noche. Apagan la luz y lo tantean. Ah, está bien acá. Está bonito, bonito, bonito. La lana sí está fluyendo, pero en grande, licenciado. No tenemos explicación alguna de eso. No hay explicación alguna para que estos camiones sigan transitando. Y bueno, el compromiso del gobierno de que esto ya no iba a pasar, de que ya no iban a haber camiones en estas condiciones, sigue quedando en lo mismo de siempre. Pura promesa. Yo voy a adaptar la frase de César Camacho. ¿Cuál? Esta misteriosa ciudad. Misteriosa ciudad. No, la neta que sí, es misterioso este asunto de los camiones. Así están los camiones y tan misterioso es que ayer le dijimos también lo que pasó en la avenida Álvaro Obregón, donde un vehículo que pasó en esta recién hecha obra de pavimentación de cemento hidráulico, pasó por ahí, se levantó la alcantarilla y dejó el escape. Pues, ¿qué crees que pasó, Hil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues no sé, la compusieron. No sé si se la llevaron a componer o se la robaron. No me diga. ¿Ya hoy no amaneció? Ah, con razón, sí, 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 sí. Alguien me reportó esto, pero además también ya se corrobora el asunto del señor del carro que decía que servía como para asadero, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí se la llevaron para asadero. Le dio ideas a alguien para que se la lleve. Para que se la llevara, ahí pusieron una valla. Pues eso sí está grave, yo no creo que la haya llevado a reparar, perdóneme, pero para mí que se la bailaron. Para mí que se la bailaron. Ahí está. Pues están las obras piojas que siguen haciendo. Ahí está, vámonos con esto. Venga, cuidado usted si circula por ahí por la noche porque no se ve. El Álvaro Obregón. Hay deficiencias en el alumbrado público hoy día a la altura de los maristas. No se va a ir usted a esa alcantariza. Vamos a la calle 14 entre Obregón y Ría, llena de baches. Seguimos con los baches, licenciado, eso no... Terrible igual, ve usted. Es como los gremlins, se incrementan cada vez que cae agua. Y es que no ha llovido. No ha llovido, vea. Y vea. Eso está estancado, ¿se hace algún tiempo? Le repito, es en la calle 14 entre Obregón y Ría, esa calle llena de baches. Esa es una de las rutas alternativas para salir a la Ría, pero bueno, así sigue. Y ojalá que alguien le meta orden al asunto. Vámonos con esto. También cierran la avenida Colosio por Jalisco por obra de pavimentación. Lo que le decíamos... ¿Es la 15? No. ¿Hay un ICER? En el anterior. En el anterior, bueno. Pero esa es la avenida Colosio. Oye, qué complicado está eso, ¿eh? No se puede subir a jardines. Pero el detalle es que tampoco se acuerdan que los cruces están todos paletas y luego es un problema andar circulando por ahí y arrastrando tu carro sobre las vías del tren. Entonces está medio complicado. Y más que no avisan y no dicen aquí va el lado. No, eso fue en la noche. Estaba el caos vehicular ahí en el cruce de los tres poderes, la que va hacia la... ¿Cómo se llama? A Polvorín. Esta la bloquearon y solo dejaron abierta la ruta a Polvorín, pero qué complicado. No avisaron, no avisaron. Era gana-gana y todo se metía. No, fue una cosa terrible. Caos, caos. Vamos a escuchar, señora, a la vecina Aida Quijano, que nos dijo esto a la barra. Ya tiene como 15 días y no lo han repagado y nos perjudica bastante aquí en la lonchería. Nos ha bajado la venta como no tienen idea. En la salida, ahorita ya empezaron a pasar los camiones, pero no pasan porque por estas cosas no es horrible. Es terrible. Vienen como a las 8.90, a las 12 y ya se fueron. ¿Qué clase de trabajo usted? Que vengan y vengan y vengan. Creo. Todo esto de aquí, miren, no lo han compuesto. Ahí en Lóbregón y de acá de las 14, que entraron al proyecto. Y aquí no, ¿por qué no? Si nosotros también somos, pues dicen, ciudadanos, nosotros tenemos derecho a nuestra calle también. Pagamos nuestros impuestos, no se vale que no lo hagan así. Dicen que sí, que para febrero, vamos a ver si es cierto. Ya vienen otro mes, miren. Ni siquiera que le hayan echado un maquillaje, nada a la calle, nada. Una puerquesa hasta todo. Una cochillulada. Apenas tiene como 8 días que abrieron la calle. Y rota para acabar de fregar. Oye, ve que lo que está causando el perjuicio ahí es nuestro amigo Don Bistec y a la lochería. Oye, qué rico están los caldos. Déjense, los caldos, es que lo que dice la señora tiene toda la razón. Fíjense, la avenida Obregón, que es la que viene ahí de los maristas, la que repararon, esta conecta precisamente con esta calle, la 14. Y sale a lo que es la ría. La ruta alterna. Y de ahí de la ría, agarra uno para Guadalupe, San Francisco, San Francisco, Guadalupe. De ahí de lo que es la ría para San Francisco, Guadalupe, la compusieron, le hicieron nueva repavimentación. Este tramo no. Y este tramo es donde pasa el agua obligadamente. Y donde pasa el camión. Baja de Bellavista, baja de todo lo que es Santa Lucía, de Morelos, de granjas. Y esta es su salida al final para llegar a lo que es la ría, parte de esa agua. Vea qué buena. Y vea cómo está esto. Y así lo dejaron. Lo que era más importante hacer, primero, que es este tramo junto con la avenida Álvaro Obregón, lo dejaron así. Y que tampoco era muy grande eso. No, es un pedazo de cárcel. No es mucho. No es mucho. Hicieron mucho más en la avenida Álvaro Obregón, pero este tramo lo dejaron así. No es mucho. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Es la principal salida para la ría de toda la calle. Es de toda la calle. Claro, es de toda la calle. Es de Santa Lucía, que baja de Bellavista, que baja de Granjas. Es la alternativa. Es la alternativa, porque ahorita como cerraron también la de la iglesia de Santa Lucía. Antes la Obregón era doble sentido, ahora ya no, ya es uno solo. Pero llegas hasta esta y esta es la que te saca. Es correcto, porque si se sigue en sentido contrario. Todo lo hacen al revés, bolas de inútiles. No se les puede llamar de otra manera. Y por eso la gente está enojada y tienen toda la razón del mundo. ¿Por qué los yucatecos dicen que hacemos las cosas a la ramechanas? Márese. Márese, tú sabes en las cosas. Al revés y mal. Mal, para acabar de fregar. Bueno, eso en la calle 14, en la calle 12, también hay otra cosa. Pónganse abusados, no agarres San Francisco. Ya cerraron también. No hay señalamiento. Sí hay señalamiento. Pusieron allá una valla y hoy había un trabajador ahí. Sí, pero cuando se vaya del trabajo cansado a su casa, no va a saber. No va a haber nadie. En la noche igual hay deficiencias con el alumbrado, pero el asunto es no avisan, rompen, cierran, les vale los ciudadanos. Ahí está. Les importa mucho. Cerraron. Les importó muy poco. Cuando usted llega al puente y agárrese a San Francisco y pase por el mercadito, va a pasar por el mercadito. Bien, cuando vaya a llegar a los portales, lástima Margarito, hasta ahí va a llegar, no va a poder avanzar más. Ahora sí dice la ficha técnica quién es la constructora. Pues eso pusieron. Rinocerontes, chécalos en el internet rinocerontes. A ver si existe. Constructora elefantista. Yo digo que no debe ser rinoceronte porque aquí la única constructora que funciona en Campeche son las patitos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué esperabas con esta? Constructora patitos, se deben de llamar. A lo mejor igual es patolina, ¿no? Cerraron la calle, 12 abusados porque no van a poder pasar por ahí. Busquen vías alternas, agarra el mejor malecón, en serio. Ya no se puede pasar por la ciudad. Ya no se puede pasar por ningún lado. Por ningún lado. Y mientras están haciendo todo este merequetengue por toda la ciudad, cerrando calles, fechas, ya sabe usted, donde sí están ahorita, pero dedicando gente, dinero y todo el rey para el carnaval. Ya sabe usted la fiesta de la carne. ¿Qué está pasando, Yoshimar? Pues eso causó molestia el día de hoy. Por la mañana estuvieron a la altura del malecón todo lo que es parte de la Nueva y del Mar hasta lo que es el hasta bandera, que es hasta donde culmina el derrotero del sábado. Estuvieron marcando los lotes que se van a entregar para la venta de sillas. Bueno, a todos aquellos que quieran obtener un lugar tendrán que ir al ayuntamiento, pero ya saben que las lideresas de colonia van a tener siempre los mejores lugares, así que pues no, no se vaya a asustar cuando vea que le dan en un lugar que no le gusta. Pero el caos vial que causó fue tremendo porque muchos de los ciudadanos estaban molestos porque dicen, bueno, no lo pueden hacer esto en la noche cuando no hay autos, cuando no hay movimiento y no, se les ocurre hacerlo justamente por la mañana cuando hay más tráfico y hay más necesidad de circular con libertad y bueno, pues el día de hoy se les ocurrió hacerlo alrededor de las 10 de la mañana en lugar de hacerlo pues en una hora adecuada donde no haya tanto es que eso se hacía en la noche, principalmente se hacía en la noche, yo me acuerdo que ya saben, licenciado, no pagan horas extras y pues si no pagan horas extras, ¿qué haces? claro, bueno, pues sí, ahí están, bueno, y de allí nos vamos también, empezaron a podar el malecón para eso del carnaval, ¿no? y también para embellecerlo y ya empezaron a podar la cuestión de las palmeras y los árboles a la altura del novia del mar y casi en todo el malecón y pues el detalle es que ojalá y no dejen las palmeras ahí regadas porque pues necesitan levantarlas, pero pues ahí están dando poda y los postres ya los revisaron todo, protección civil, todo, ¿qué importa? si no hay luz, licenciado, mientras las palmeras estén bonitas, no importa la luz muy bien, ¿qué más? pues eso fue hoy el día en el malecón y aparte sobre la avenida de Arsena, esto es el foro a Quimpeche, es cierto, ya están también colocando todo el envallamiento para dividir la cuestión de las secciones de los lugares para las coronaciones del carnaval de Campeche y pues bueno, ya están los trabajos, el escenario, como sabrán, pues todas las coronaciones se van a llevar en este lugar que es el foro a Quimpeche y también nos encontramos esta situación sobre la avenida de Arsena, esto que pasa muy seguido si no es que casi una vez por semana pues los camiones de volquete que están realizando una obra dentro de la Arsena de San Francisco pues salen sin protección alguna todos los días cargando material y ocurre estas situaciones tiran el escombro y si esto se puede volver algo complicado para los motociclistas sobre todo y luego se hace un lodazal se hace a esta altura yo tengo un amigo de ciclista que se cayó con una cosa de esas pero bueno pues nadie les dice nada siguen circulando sin protección y cada vez se va a hacer más peligroso el asunto ya sabes al pueblo pan y circo ahorita con lo del carnaval olvídese de sus problemas olvídese de sus baches olvídese de la crisis eso es prioridad ahorita darle al pueblo pan y circo porque después viene la elección no les importa más en pleno carnaval va a estar y los campechanos que seguimos en la baba en serio porque hay que decirlo aplaudiendo que gasten mucho dinero en traer artistas yo sé que muchos me van a criticar pero en serio creo que hay cosas más importantes más necesarias y seguimos aplaudiendo ese tipo de situaciones que la verdad ni nos beneficia en que nos beneficia hay a los que les gusta mucho la fiesta y todo ese rollo pero yo la verdad creo que hay muchas más necesidades y nuestra ciudad está así porque también somos parte de todo este show que las autoridades nos regalan según esto pero es con nuestros recursos y el problema es que lo que nos afecta eso sí no lo soluciona bueno hasta allá con este asunto vámonos a cambiar de tema vamos al corte comercial regresamos en un momento más con información policiaca los partidos políticos el congreso del estado y el gobernador también vámonos al corte superintendent 5 4 6 6 6 21 21 12 14